Buenas, y vamos a abrir Untamed Spirit Strike. Bueno, vamos a abrir. Este es un juego que ha sacado Melma Games, lo acaba de sacar. Para dos o más jugadores, ojo, esto no lo entiendo mucho, significa que pueden ser infinitos, no lo sé. Porque este es un juego de cartas y hay que construir el mazo, entonces no sé para cuántos mazos dará esta caja, la verdad. Porque dice, esta edición tiene todo lo necesario para jugar a dos o más jugadores. En la caja encontrarás nueve facciones del juego base y tres adicionales de la expansión Spirit Strike. Por lo que hay más de cien combinaciones diferentes. Pues no tengo ni idea de hasta cuántos jugadores pueden jugar, pero bueno, me enteraré. Diez años en adelante, partidas de 20 a 30 minutitos, es decir, sencillito. Y vamos a abrir. Chan, 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 a ver. Vale, vamos a abrirla. ¿Qué tenemos? El reglamento. Contenido de la caja. 138 animales, 54 objetos, bueno, todo eso lo vemos ahora. Objetivo, el primero que consiga destruir las tres fortalezas de su oponente. Perfecto, facciones, las facciones que tenemos, aquí están todos los animalillos, la preparación de la partida, ejemplo de zona de juego. ¿Cómo se juega? Fase principal, son dos fases, la fase principal y la fase de mantenimiento. Perfecto, y los jugadores se van turnando, así hasta que uno de los dos gane. Además, también se gana o con las tres torres, o derrotando las tres torres, o bien, porque al robar no tengas cartas para robar. Acciones, tenemos jugar una carta, atacar con un animal, jugar una carta de poder, usar la habilidad de la fortaleza, pagar dos de poder para robar una carta adicional. Muy bien, y destruir fortalezas, como se destruyen, y modos para partida multijugador. Draft para tres, Draft para cuatro. Entonces, entiendo que será de dos a cuatro. El número máximo recomendado es cuatro, para experiencia óptima y lo más equilibrada posible. Pero podéis combinar varias copias del juego para disfrutar a mayor número. Correcto, pues muy bien. Entonces, este juego, la caja base, es de dos a cuatro jugadores. Luego, con más copias del juego, pueden incluirse por más jugadores. Y luego tenemos distintos modos de juego y términos clave, palabras clave, y ya está. Y bueno, vamos a ver el contenido. ¡Oh, inserto! Me encanta cuando hay inserto. A ver, a ver, ¿qué tenemos? Cartas, cartas, cartas. Cuatro mazos de cartas verde estándar, tamaño estándar. Perfecto, ahora nos vemos. Dos bolsas, un ultra mega monedote, pero enorme, ahora os lo enseño. Fichitas personalizadas, sin más fichitas. Y ya está. Vamos a ver si llego debajo. No, listo. Muy bien. ¿Cabrán enfundadas? Sí, caben perfectamente enfundadas. Muy bien, pues vamos a ver todo esto con detalle. Monedaza, que creo que es la ficha de jugador inicial. Enorme, pero enorme y súper gorda. Aquí la tenemos. Luego tenemos 24 fichas de daño, que por un lado tienen un 1 y por el otro lado tienen un 3. Y 24 fichas de furia, que solamente están por un lado. Y por último tenemos las cartas. Primero tenemos 8 cartas de ayuda. El reverso de absolutamente todas las cartas es así. Tenemos 2 de cómo jugar, 2 de términos y efectos, otras 2 de términos y efectos de la expansión y 2 de un etal combate, que pone idea. Imagino que será para tener información del juego. Si quieres saber más, entra en la web, según pone ahí. Y luego ya el resto son cartas de facción. Y hay en total 138 de animales, 54 objetos y 12 fortalezas. Que se distinguen por los colores y porque lo pone aquí, ¿vale? Fortaleza. Entonces vamos a ir viendo facciones. Facción del ciervo. Pues aquí como vemos, son cartitas con las que lógicamente iremos jugando. Claro, que es el objetivo del juego, haciendo las acciones con ellas, claro. Facción del zorro. En el juego lo que haremos será, me recuerda un poquito a Lanfer, que lo que haremos será elegir 3 facciones cada uno. Y con esas facciones será con lo que se juega el juego. Es decir, que en cada partida no se utilizan todas las facciones. Por eso se pueden jugar hasta 4 jugadores, porque hay un total de 12 facciones, incluidas las 3 de expansión. Y cada jugador elige 3. Esta es la facción del cocodrilo. Pandas. ¡Qué guay! Conejo. Cada facción tiene sus propias cartas únicas, claro. El mapache. La rata. No me gustan. Patifians. El tigre. Rinoceronte. Y luego tenemos las 3 facciones de expansión. El ciervo. Así que se ve que han juntado base y expansión en esta caja. Gorila. Y serpiente. Y luego tenemos aquí unas cartas de espíritu búho. Me recuerda un poco al Magic, ¿no? Imagino que serán invocaciones, pero no sé si serán para todas las facciones o serán para una única facción. No sé, imagino que será para todas porque no tienen el simbolito de facción que tiene el resto. Y nada más, esto es lo que trae Untamed Spirit Strike. Ya veremos a ver qué tal. Muchas gracias por ver el vídeo y un saludo. Adiós. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta porque eso me ayuda mucho. Y si te gusta el canal, suscríbete para que puedas estar al día de todos los vídeos que voy subiendo. Adiós. Y si te gusta el canal, suscríbete para que puedas estar al día de todos los vídeos que voy subiendo. Y si te gusta el canal, suscríbete para que puedas estar al día de todos los vídeos que voy subiendo. Y si te gusta el canal, suscríbete para que puedas estar al día de todos los vídeos que voy subiendo. Y si te gusta el canal, suscríbete para que puedas estar al día de todos los vídeos que voy subiendo. Y si te gusta el canal, suscríbete para que puedas estar al día de todos los vídeos que voy a subir. Y si te gusta el canal, suscríbete para que puedas estar al día de todos los vídeos que voy a subir. Y si te gusta el canal, suscríbete para que puedas estar al día de todos los vídeos que voy a subir. Y si te gusta el canal, suscríbete para que puedas. Gracias por ver el video.